Escuchame una cosa, te quedas ahí, porque ahora, mi hijo, el preferido, viene con los cinco líos de líos. Y con ese zagoni que clavó. Escucharon, ¿no? El preferido, ni que fuera milanesa con pan rallado. Qué rico. Vamos rápidamente. Mi milanesita rica. Puesto número cinco. Puesto número cinco. Bueno, les voy a contar. ¿Por qué? Porque ayer, hace 48 horas, chusma, chisme. Diría Lucho Avilés, están circulando unos chats que en algún momento crucé con Carolina Pampita Ardoina hace muchos años cuando encontró a Benjamín Vicuña con la China Suárez en plena acción. Vamos a ver cómo replicaba la noticia porque se ha viralizado de una manera increíble, pero real. La Nación, Teleshow, Clarín, Popular, Ciudad Magazine y así tantísimos portales de todo el país. Vamos a ir a los chats con Pampita porque yo le escribí a Carolina hoy y ahora les voy a contar la charla que tuve con ella. Corría el año 2015 cuando Pampita encuentra lo que encuentra en el motorhome que es a la China y a Benjamín en pelotas teniendo relaciones. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué se filtran estos chats? Que además les quiero aclarar, yo no filtré porque cuando yo pongo lo que pongo, le pongo el arroba al liopecoraro para que nadie lo afane. Bueno, Carolina dice en esta charla conmigo, por las comidas de ella y Nacho con Benja, ella era la novia de su amigo. Los mismos de la película la expusieron por publicidad. Nadie sabía que esto había pasado porque el motorhome estaba a 200 metros. Yo quería que no se sepa nada. Me tuve que defender de las mentiras porque se empezaron a decir un montón de cosas de Carolina con Vicuña. Y acá fíjense lo que viene. ¿Por qué sale esto ahora a la luz con tanto detalle? Ni la miré. Mi pelea fue con Benjamín. Mis dos amigas estaban abajo y son testigos. Ella estaba en el motorhome con él, los dos solos. Benjamín estaba arriba de ella. Yo entré y él estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión, ella se quedó en la capa, en la cama, tapándose las tetas. Bueno, dice Pampita. Ahora, me ha llamado mucha gente y la pregunta es, ¿quién filtra estos chats? ¿Por qué se filtra esta información que en teoría solamente tiene Carolina Ardoin y quien les habla? ¿Por qué? O sea, es un chat privado. Pero vos y Carolina. Yo no lo filtré. Yo no lo filtré. ¿Y lo filtró? ¿Se lo mandaste a alguien en algún momento? No, es que además... ¿Y si vos no lo filtraste? ¿Lo filtró ella? Perdón. No, o sea, no sabemos inocentes. Carolina de alguna forma va a capitalizar toda esta situación de lo que está pasando. Que si la China encontró un chat con ella, que si no. Y lo tira ahora y empieza a limpiar su nombre de todo lo que pasó en ese momento. Ella no queda bien si reflota el tema, pero circular un chat y que salió de donde sea... Igual que... Todo bien, todo, pero qué doloroso entrar a un lugar y encontrar a tu marido con otra mujer. Le aclaro mucho. La verdad es que siempre nos imaginamos que había pasado eso. Yo le aclaro a Carolina hoy, cuando le escribo nueve y media de la mañana. Carolina, te contacto porque se están filtrando los chats. Y la verdad es que yo no lo hice porque si lo hiciera le pondría la marca de agua. Leyó todo Carolina. Le digo, me parece que hay alguien que está traicionando. Averigua quién, por qué y para qué filtra estos chats que en teoría tenemos solamente Carolina. Y yo, me leyó, visto, azul, doble, no respondió nada. ¿Está enojada con vos? No, conmigo. Y capaz ella piensa que sí. Que se enoje con ella misma o con quien se los hizo filtrar, no sé. Pero para. Sí. Iba a poner un ejemplo poco de verdad. Ponelo, ponelo que sea. Es como cuando yo estoy con mi hijo y hay olor a pedo. Yo le digo, Juaco, yo no fui. Y él me dice, yo tampoco. Le digo, hijo, somos dos. Yo no fui. El perro, el Bobby, el Bobby. Y la gallina que cacarea puso el huevo. Perdón, Carolina está empezando una nueva relación. Marcelo Tinelli, que la tiene contratada en su programa, le preguntó. Y ella, ni lerda ni perezosa, también quiso contar algo de esto. Vamos a ver, Carolina, con su nuevo amor, Robertito. A verla. Señores, está de novia confirmada. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompi Tartoye. ¿De qué planeta? Felicitaciones. ¿La puedo felicitar por el noviazgo? ¿Por qué? Se llama Roberto. ¿Quién es? Ángel Saimas. Es empresario gastronómico. ¿A dónde fueron? Al supermercado. Pero, Roberto, ¿qué restaurante tiene, Roberto? Muy lindo. Acá en Palermo uno, otro en el centro. ¡Oh, tenemos que comer bien! Tremendo, bueno. Cómo le gusta estar de novia, ¿eh? Está bien, está bien. Es buenísimo ese restaurante. Yo fui varias veces. Así, bueno, que nos inviten. Un beso a Carolina y a Robertito, ¿eh? No puedo parar de leer esos chats. ¿Viste? Tremendo. Estás agarradísima. La historia continuará, reza el mensaje. Vamos a seguir. Sí, señor, a correr. Puesto número cuatro. Dale, vamos, puesto número cuatro. Acá lo tenemos. Karina Gelinek, sé sincero. Escuchen la frase de Karina Olga, que lo ha dejado a vuestro criterio. Y dice, tendría sexo por dinero. Depende de cuánto sea la oferta. Listo, chicos, a juntar plata, entonces. Estábamos esperando que Karina Olga blanquee algo. Sí, capitales. Extranjeros, vamos a ver las capturas, porque esto se... Viralizó, bueno, en referencia a las respuestas que uno hace cuando abre este juego con los usuarios, ¿no? Dice, hazme una pregunta. No lo sé. ¿Llevaste tu delfín? Sí, siempre en mi corazón, dice. No, ahí está. Ok. Después dice, ah, en mi carrion. Pasa que de acá la lectura es realmente imposible. Me alejo un poco. ¿Cuál es tu tanga preferida? Dice, perdí todas en el viaje. Que me quedé sin. ¿Se le imaginan a Karina sin ropa? Ay, no, ni se me ocurre. No, qué asco, qué asco. No, nada. A ver. Ahora, las perdió en el viaje. ¿Por qué? Pero no sé si las perdió el sol. Está rota la cartera, chicas. Ahora les voy a contar porque está de viaje. Esperen que en un ratito tenemos un chat con Karina que le ofrecieron casamiento. Ahora les voy a contar. Es divino. Bueno, escuchen esto. ¿Tendría sexo por plata? Sí. Depende cuánto. Si es un millón, dice. De usted. ¿Viste? Pero alguien pagaría un millón. Ah, qué linda soy. Como la película. ¿Un millón de qué? De dólares. De dólares. De dólares. De dólares. Un mensaje muy visitante. Que va a tener que buscar un jeque árabe porque acá un millón no le va a dar nadie. Pensé que había que poner un millón de ustedes. Para mí, para mí de usted, como dice las letras al lado, que decía las siglas del nombre. Cada loco. Es una tipografía muy incómoda. Para qué lío le cuesta leer. Igual con... Venía a leer. La cuestión es que hoy le pregunto a Karina. Quiero empezar a indagar. Y vamos a un chat que tiene tres capturas que son realmente imperdibles con Karina Olga. Karina, ¿te casaste? Hola, amore. Perdón, estoy en Europa con poca señal. Pensé que iba a decir con poca ropa. Con poca señal y otros horarios. Conocí a alguien aquí en Madrid y me ofreció casamiento, pero... Qué barra. ¿Se casa o no se casa? Lo estoy dudando, dijo. No, seguro que no. ¿Será un marqués? Tremendo, no sé. Pero estando en Grecia pusiste que era tu despedida de soltera. Y ella me pone, hace casi tres meses que estoy viviendo en Europa, en España. Vamos al segundo. Dice, le pregunto si se instaló allá y me dice, mis amigas quieren que diga que sí. Y me armaron una fiesta sorpresa, pero yo todavía no estoy tan segura de aceptar esa propuesta de casamiento. Y le pregunto, edad, nombre, ¿qué hace? Y le pregunto, no es conocido, es una persona simple. No quiero decir mucho porque cuando me mostré con alguien me fue muy mal en el amor. Ahora quiero hacer como Pampita. Esperá porque la veo a Maju muy atenta. Tener novios todas las semanas. ¿Qué sentido? ¿A quién quiere ser como Pampita? Bueno. Acabamos de ver los chats de Pampita que dicen que encontró el marido arriba. A mí hay algo que me copa porque el diálogo sería, Maju, ¿te casás? Mirá, no sé, pero estoy re enamorada. Esa es el diálogo, es lógica. No, ¿te casás? No sé, estoy dudando. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te lo querés o no lo querés? Pero es Karina Olga, Maju. No se sabe el nombre. Claro, pero dice, le ofrecieron casamiento, pero está de novia, no se entiende. Ella dice que conoció a un tipo de amor y que ofrece casamiento, cualquiera. Conoció un tipo de amor. El que se quema con leche. Bueno, ¿no había otro ejemplo? No, es por lo del millón de dólares. ¿Vos también, Karina? Bueno, la cuestión es que cuando ella dice, quiero hacer como Pampita, esto de empezar a reservar. ¿Reservar, Pampita? Cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto de los cinco líos. ¿De líos, señores? ¿Cómo me cuesta la parámbula? ¡Ay, Dios mío! Puesto número tres. Puesto número tres. Bip, bip, corre, corre, camino. Bueno, Charlotte Canigia se metió en la pelea de papá y mamá. ¿Qué dijo Charlotte Canigia? Habló con Marcelo Tinelli. Logró soltarle, Marcelo Tinelli, alguna palabra a Charlotte con Ángel de Brito. Y este es el material. A ver. La situación es triste, pero bueno. ¿La fuiste a ver, a Mariana? Fui, fui. ¿Cómo la encontraste? No, bien, está bien. ¿Y cuando escuchás a tu mamá hablar tan fuerte de tu papá? No sé, no opino yo. ¿Querés que vuelvan a estar juntos? Sí, me encantaría, pero bueno. Tu hermano, entre las cosas que dijo, es que conocía a la novia nueva de tu papá. ¿Vos la conocés? No, no la conozco, no sé quién es. ¿Pero no estaba ahí en el hotel que vivimos? No, nunca la vi yo, no me interesa. ¿Y de los juicios, de todo esto que se habla de los millones? Yo tampoco, no me meto, son cosas de grandes, son grandes ellos. Yo soy la hija, no pinto nada y o sea. Ahí estaba Charlotte con la hija. Tiene razón, o sea, son cosas de mis viejos y lo tienen que aclarar. Hay un audio que... Es su mamá y su papá. Hay que estar en ese programa con esa cantidad de gente mirándote y poder decir, es un tema de ellos, a mí que lo arreglen. Ella está en el medio de los dos y banca a los dos padres y quieren que se arreglen como todo hijo. No, pero... A mí me dio tan dura cuando dijo, oye, esto es lo que los hijos queremos, queremos que los papás estén juntas. No, a veces no queríamos eso. O sea, que sí es verdad lo del papá. Había un audio del pájaro Canigia, que estaría bueno ponerlo al aire para que entiendan cómo tomó él todo lo que dijo Mariano Nani en lo de Susana. Está preparado, májico. A ver, vamos a escucharlo. Ya arrancan mintiendo totalmente. Yo no tuve ninguna fiesta privada ni nada. Estoy en el lugar donde vivo yo. Y estaba con dos chicos que están ahí. Y no tengo nada que ver con eso. Así que es ridículo esto. Esto me hace reír nada más. Acá en Argentina dicen cualquier pavada. Igual que esa travesti de Moria Kazan y eso. Cate de joder. Es una payasada. Y aparte fuiste vos la que hiciste todo este quilombo. Porque ya lo sabemos. Entendés, yo ya lo sé. ¿Quién no lo sabe? Fuiste vos. Al pedo. No tiene sentido toda esta mierda que pasó así. Yo no tengo por qué decir nada así. No tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije en un coso qué historias inventaron. Ya lo dije. Cuando salió esa noticia mandé un coso, un comunicado. Claro que lo dije. Eso es el comunicado. Audio que le manda el pájaro a la pájara. Claro, pero es un audio privado. Que par de pájaro a los dos. Porque cuando hablas mal de Moria es un audio privado. Sí, Moria lo va a atender hoy. Con bombos y platillos. Yo compraría pochoclos. Esta historia, ¿sabés qué? Continuará. Cuando siguen los líos de líos, nos vamos a otro de los puestos de hoy. Es tarde de miércoles. ¿Qué día? No, dale, vamos. Puesto número dos. Dale, vamos rápidamente al puesto número dos. Allanaron la vivienda. A ver, acá hay un error. Primero, Claudia hace desde enero, me dijo, Claudia, hoy no vive en ese domicilio. O sea, primer error. Sé que Maru también habló con Claudia. No va a salir al aire, Claudia. Y acá tenemos a Maradona, enfrentadísimos. Tenemos un tape, ¿verdad? Telenueve registraba lo que pasaba hoy, cuando Morla recibía a la justicia para allanar la calle de la casa de Maradona de Devoto de Segurola y La Habana. 14.744 millones. Mira. Como estoy identificado en la causa penal y ella dijo, yo tengo las cosas, ahora en consecuencia tienen que aparecer las cosas. ¿Diego sabe que en la calle Nazarre está viviendo la mamá de Claudia? Acabo de cortar con él y me di instrucciones que se inicia un desalojo. No sé si sabe quién vio o quién no vio. Es un departamento de él que lo quiere tener vacío. Cuando Villafañe dijo en todos los programas de televisión que no tenía todas las causas cerradas, estaba mintiendo una vez más. Lo único que voy a decir es que parece un capítulo de Los Simpsons esto. Parece que estuvo el gordo valor. Diego está muy enojado, ya me di instrucciones para seguir distinto. Diego es lo que piensa que le pasa a esto por ser kirchnerista. Vamos a iniciar juicio político a la jueza. Y Maradona, ni lerdo, ni perezoso, hablando de lo que decía Morla, se expresó en las redes sociales. Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Según Villafañi en este programa, contó el año pasado que la causa, ella está liberada y de culpa y cargo. Así que no entiendo. La jueza Carminati le había dado la razón a Claudia. Por eso, realmente no entiendo si esta es la misma causa de siempre que la había ganado siempre Claudia o es otra causa. Igual Maradona dice, acaba de terminar el circo. El circo aquí armó a tu abogado. Correcto. Querido Diego, que hacete ver las amigdalas, la Morla no se entiende nada. No, pero es la ventadura nueva. Morla le ha dicho que iba a haber violencia hoy. De acuerdo a la violencia judicial que armó el acto. Él de alguna manera lo había usado. Ahora cada vez se confirma más, que es que Morla tiene un problema personal, más personal con Claudia que pareciera que el mismo Diego. Hoy estuvimos hablando temprano, temprano estuvimos hablando de toda esta historia, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo tardaron en ir a buscar esas remeras? Digo, ¿por qué ella no las estuvo? No las estuvo en un camión blindado. La pregunta es, ¿dónde están los 500 objetos? ¿Dónde está mi amiga? Y ¿sabes qué? Esta historia también continuará. Vamos a seguir con otro de los puestos de lío porque se viene un enigmático express. Ay, ay, ay. Alguien me dijo, a los pedos, no sé qué querrá decir. Puesto número uno. Vamos, 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 famosa pareja. Les cuento rápidamente y en un minuto lo vamos a develar. Me llega el rumor de que esta pareja se estaba separando. Ni lerda ni perezosa, nuestra productora, que no le gusta meter el dedo en la llaga para nada, le pregunta y la protagonista de la historia dice, pero si me parece que vamos a hacer todo lo contrario. Parece que hay una propuesta de casamiento en puerta. ¿A qué bomba? ¿Pero le parece? La pareja, y te lo voy a decir ya en este momento, que está a punto de armar todo para pasar por el altar, que tienen una beba hermosa y que mañana ella festeja 40 años, es la pareja integrada por Adabel Guerrero y Martín Lamela. Me gusta. Vamos, se viene la boda. Me encanta. De los tortolitos. Me caen muy bien. Habían dicho que se separaban, le consultamos justamente por eso y tenemos el audio de Adabel Guerrero que nos tira indicio de la boda. A ver, la señora que no tiene cuerpo. ¡Qué lomo, Dios mío! Hola, Lío Pecoraro, vos hacés honor a tu nombre, Lío, Lío. Mirá, mejor puesto imposible. No hagas más lío, no me estoy por separar de Martín, al contrario, estamos mejor que nunca y incluso estamos hablando de afianzarnos más todavía. Así que mirá si con eso no te paso un datazo. Bueno, les mando un beso. ¡Hashtag datazo! ¡Te queremos! ¡Muy bien, muy bien!